Esta villa maritenia El dinero convertido Con tus ojos argentinos Y aprende el sentido Eres bonita María del Carmen Y su carita Esta noche del aire Que viene de la iglesia Y vino Eléjame El caipro Maratomillo y vino Eléjame 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 Esta brocea del aire que viene de la igreja Rocío, entre tu pueblo y mi pueblo De frontera está Rocío El tuyo se llama Almonte Y llama Enrique el mío No me ahogé, pino y ponte Esta niña maripreña que tiene loco perdido Con tus ojos anotellados y a perder su miedo Eres bonita, María del Carmen Y tu carita, esta brocea del aire que viene de la igreja Te quiero y no lo puedo negar Soy patrigenio y te quiero Contigo me he dejado Cariño verdadero Lo que te voy a dar Esta niña maripreña que tiene loco perdido Con tus ojos anotellados y a perder su miedo Eres bonita, María del Carmen Y tu carita, esta brocea del aire que viene de la igreja Eres bonita, María del Carmen Y tu carita, esta brocea del aire que viene de la igreja Y tu carita, esta brocea del aire que viene de la igreja